Hola, soy Nirmo Rubio, médico cirujano, especialista en traumatología de clínica Merced. La cirugía del túnel carpeano es un procedimiento médico realizado para aliviar el síndrome del túnel carpeano, una afección donde el nervio mediano en la muñeca se comprime, causando dolor y entumecimiento en la mano y en los dedos. Durante la cirugía se corta el ligamento que presiona el nervio para liberar la presión. Es una intervención común y segura y realizado bajo anestesia local. La recuperación varía, pero muchos pacientes pueden regresar a sus actividades normales rápidamente. La cirugía ofrece alivio significativo para aquellos con síntomas persistentes. En Clínica Merced contamos con especialistas certificados, tecnología y todos los tratamientos que necesites. Visítanos y resolveremos tu problema. Solicita tu hora en nuestra página web o vía WhatsApp. Atendemos pacientes de todo Chile. Solución inmediata y sin espera. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced. Providencia, Santiago.